Valentín Elizalde reaparece en el programa de Jordi Rosado este año 2023, por esta razón me oculté. Han pasado 17 años desde, hoy se sabe, la supuesta partida al cielo del cantante Valentín Elizalde. Y se especifica que hoy se sabe que esto no fue verdad, porque el día de hoy los medios internacionales dieron cobertura a un hecho que estremeció al mundo entero. Y es que de forma impactante e insospechada, el propio cantante Valentín Elizalde confirmó que los rumores de que seguía con vida eran verdad, debido a que reapareció de cuerpo presente y sin ningún tipo de truco en el popular programa de Jordi Rosado, el entrevistador que ha ganado fama por sacar el lado más humano y sentimental de los famosos. Sin que nadie se lo imaginara y solo las 5 personas que sabían que seguía con vida lo supieran, Valentín apareció el día de hoy en el programa de Jordi en un acto que sorprendió a toda la humanidad, y donde explicó por qué tuvo que esconderse en el año 2006, señalando que tuvo que fingir su partida o alguien que iba tras él lo mandaría realmente al cielo, por lo que he estado escondido en un rancho todo este tiempo, donde solo 5 personas sabían de su existencia, y es quienes lo han cuidado y han procurado que la verdad no saliera a la luz, hasta ahora. Jordi, aunque he estado escondido gracias al internet, he podido conectarme con el mundo y saber lo que pasa, por supuesto no me pierdo tus entrevistas, han sido de mucha compañía en la soledad de mi escondite, donde solo 5 personas sabían que aún sigo con vida, pero por supuesto, ellas no podían estar conmigo todo el tiempo, y al no poder salir para que no se descubría la verdad, tenía que refugiarme en programas como el tuyo para no sentirme tan solo, a veces imaginaba que si reaparecía iba a ser en tu programa, yo mismo me ponía a imaginar cómo me entrevistabas y mírame, hoy estamos aquí los dos, y déjame decirte algo, no me arrepiento de revelar la verdad, de gritarle al mundo que sigo en esta tierra, y que no partí al paraíso hace 17 años como muchos creían y suponían no había sido verdad. Jordi, los artistas no vivimos un cuento de hadas, la fama y el dinero traen muchas desgracias y envidias, nuestras vidas son más imperfectas que perfectas, eso el público no lo sabe, y no entiende el calvario y el riesgo al que nos enfrentamos al alcanzar la cima del éxito, hubo gente que me envidiaba, o que simplemente no le gustaba lo que hacía y quería desaparecerme, juraron hacerlo, y sabía que lo harían y por eso la única razón para evitar que provocaran mi partida, era fingir la misma para calmar esas aguas bravas, paradójicamente para mantenerme con vida tuve que convertirme en un fantasma viviente, habitar entre las sombras y hacerle creer al mundo, incluso a mis seres más queridos que había partido al paraíso. Fueron días, luego meses, después años, hasta convertirse en casi dos décadas de completa soledad, pero hoy, gracias a tu programa, me animé a contar la verdad porque solo tú tienes el tacto y la sensibilidad para lograr que el público asimile la verdad, y entiendan por qué tuve que esconderme a pesar del cariño que recibía de mis fans, relató. En total fueron dos horas las que Valentín abrió su corazón y adelantó que extraña con ansias el cariño de la gente, por lo que ahora que reapareció retomará su carrera musical y espera grabar un disco que se convierta en un gran éxito con el cariño de su público y vuelvan a posicionarlo como el rey del regional mexicano este año 2023.